Probablemente algunos chilenos se enojen, pero creo que tienen un poco de razón. Yo también me enojaría. Pero bueno, les voy a explicar por qué yo me enojaría y estuve enojado en su momento. Bueno, les voy a contar la noticia. El Foro Económico Mundial destacó a Chile por buena práctica para atraer inversores en la energía renovable del país. O sea que Chile es uno de los países que más trae inversores al país en cuanto a temas de energía renovable. Y acá les digo por qué muchos se irán a enojar al igual que yo me enojaría. Lo que pasa es que la energía renovable se supone que es una energía limpia que te dicen que va a salir mucho más barato. Es el cuento que siempre te hacen, esa es la verdad. O sea, acá en Uruguay pasó lo mismo. Acá hicieron la energía renovable, que pusieron una planta de energía eólica, la cual nos vendieron eso de que nos iba a salir mucho más barato. Se hizo una gran inversión y resultó que después que se empezó a funcionar, prácticamente esta energía que empezó a crear la planta eólica, la terminaron vendiendo. O sea, esa energía se la vende para Brasil y creo que es parte para Argentina. Y nosotros estamos pagando muchísimo de luz, o sea, lo que viene por mes es abismal. Entonces uno como que se pone a pensar, digo, te dicen que te van a cobrar mucho menos y al final te terminan cobrando más. O sea, y terminamos pagando los uruguayos una inversión que al final terminan vendiendo para otro y a nosotros ni siquiera nos bajan la tarifa. Y más o menos pasa lo mismo en Chile. Sé que pagan mucho de luz y creo que venía un aumento ahora. No sé si las plantas de energías renovables en Chile son 100% del Estado. Acá, por ejemplo, la energía pertenece al Estado, lo que es el agua potable también, el combustible también. O sea, por más que venga una empresa de combustible que sea chilena, en Uruguay tiene que salir lo mismo que el precio que pone el Estado. O sea, que todas se rigen por un precio. En Chile tengo entendido que la energía la tiene una empresa privada. Creo que en alguna parte creo que el Estado tiene algo que ver con lo que es la energía. No sé quién tampoco pone los precios para la energía, pero me parece que es el Estado el que pone un estimulado. Me parece, alguien corríjame en los comentarios. Pero bueno, uno piensa que cuando llegan demasiadas inversiones para la energía renovable, uno dice, bueno, nos van a bajar los precios de la energía y la realidad termina que sube todo. Entonces uno nos explica porque sabemos todo, porque no podemos creer eso de que sale caro porque sale caro construir los paneles o lo que sea. Las empresas siempre buscan lo más barato para que sea mayor producción. Entonces, usted imagínense que en Chile son 18 millones, 19 millones de personas más o menos. Pónganle un estimado, 10 mil pesos por mes por 18 millones o 19. Usted imagínense lo que hacen de plata esas empresas de energía en un mes. ¿Qué vos decís? En un mes vos te pones varias plantitas de esta de energía renovable, varios paneles que eras con un mes. No creo que salga tan caro producir un panel solar con todo lo que hay hoy en día. Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿por qué nos cobran tan caro? Pero bueno, Chile es uno de los países que más atrae a la inversión para la energía renovable. Bueno, en el marco de la reunión ministerial de la iniciativa CLEAN Energy Ministerial y Misión Innovadora, celebrada recientemente en Fox de Iguazul en Brasil, se realizó el lanzamiento de la plataforma digital Playbox of Solution Mobile Energy Global, bueno, está en inglés pero eso es energía global, desarrollado por el Foro Económico Mundial. O sea que estamos hablando de que Chile fue destacado realmente a nivel mundial. Eso no se discute. Chile es uno de los países que más produce energía renovable en el mundo y con muy buena calidad. Eso no se puede discutir. Lo que sí se puede discutir es los precios. ¿Por qué tan caros los precios? Es como dice acá el foro. O sea, muchas empresas están llegando a Chile a invertir en este tema. Entonces nos explica por qué tan cara la energía en Chile. Este trabajo reúne a 100 buenas prácticas y casos de éxito de diversos países que han logrado desbloquear inversiones en energía limpia, tanto en mercados emergentes como en desarrollo, disminuyendo riesgos y proporcionando fuentes de financiamiento en el sector energético. Al final, no entiendo por qué le cuesta tan caro a ustedes la energía. No entiendo, porque ustedes son demasiadas personas en un país donde se produce mucha energía renovable. No me explico por qué alguien que me explique esto. Esto necesita una explicación. El por qué tan caro. Según este reporte, uno de estos ejemplos es el caso chileno, en donde se destaca cómo el país ha atraído inversiones extranjeras para energía renovable mediante un enfoque estructurado que combina políticas públicas favorables, cooperaciones internacionales y el apoyo de actores privados para el impulso de proyectos de energía solares eólica. Todo lo anterior para consolidar a nuestro país como líder en la región en la transición energética. Sí, obviamente, Chile es uno de los países, me atrevo a decir, de Latinoamérica que más ha aportado en este tema de la energía renovable y va por un muy buen camino. Por eso, cada tanto es destacado justamente por esto mismo. La plataforma tiene como objetivo ser una herramienta práctica y accesible para los tomadores de inversiones y actores clave del sector energético. Claro, o sea, es accesible para ellos. O sea, para la gente como ustedes, que tienen que pagar todos los meses, no es tan accesible. Promoviendo la replicabilidad de estas soluciones en otras regiones del mundo. Asimismo, busca acelerar la transición hacia fuentes de energía limpias, alineándose con los compromisos globales de mitigación del cambio climático y desarrollo sostenible. Es lo que todos los países están buscando. Con esta iniciativa, Chile refuerza su liderazgo en la adopción de soluciones innovadoras y sostenibles, reafirmando su compromiso en las acciones climáticas y el desarrollo de un ecosistema energético más inclusivo y resiliente. Exactamente. Chile es uno de los países que más ha aportado en este tema, donde siempre ha tratado de buscarle la solución. Y este creo que es uno de los más comprometidos, a excepción de Costa Rica, que me parece que es el otro, que ha invertido mucho en este tema de la energía limpia. Pero Chile ha sabido desarrollarse, ha sabido innovarse. Hay una planta que está trabajando junto con Porch, que está ahí en Chile, pero está en el sur, que bueno, me parece que la planta es mitad chilena y mitad no sé de qué otro país. Pero sé que esa misma planta se instaló acá en Uruguay, así que gracias a esta planta por instalarse en nuestro país. Es una fuente más de ingreso para mis compatriotas que Uruguay no está pasando por un buen momento de trabajo. O sea, hay mucho desempleo, así que se agradece eso. Pero bueno, son cosas que uno lo mira y dice, wow, se está evolucionando. Pero bueno, uno quiere ver esa evolución, pero también quiere utilizarla y que eso salga barato, ¿viste? O sea, porque no te sirve nada hacer el mayor desarrollo del mundo y aportarle lo mejor del mundo si no lo vendés a un precio accesible. Se entiende que a veces la producción es cara, pero tampoco vamos a exagerar con los precios. En este caso, un panel, ¿cuánto te puede salir? No te sale muy caro. O sea, si nos ponemos a sacar cuenta cuánto cobran al mes las empresas de energía por cobrarle a los clientes, son millones de pesos, millones. Y ahí uno nos explica por qué tanto. O sea, se entiende que hay trabajadores y que hay que hacer movimientos a los aparatos y todo lo que fuese. Pero a mí realmente me parece exagerado. Yo sé que hay gente que paga más de 50 lucas por mes por luz ahí en Chile. Es exageradamente caro a mí, exageradamente caro. Así que bueno, los invito a que me comenten acá abajo cuánto pagan ustedes por mes de luz. A ver si todos andan en ese promedio. Y bueno, de paso les doy las gracias a todos ustedes porque, bueno, he cumplido un récord. Mi video se ha compartido 200 veces en las redes sociales. Así que estoy contento. Estoy contento porque ustedes están distribuyendo la información. Que bueno, eso me ayuda un montón. Como siempre les digo, cada vez que se comparte, se le da me gusta o comentan. El video llega a mucho más gente. Y en este caso llegamos a 200 compartidos en una semana. Ustedes imagínense cuando leí la estadística hoy que me decía, felicitaciones. Has conseguido 200 veces compartido tu video en redes sociales. Y dije, wow, es un nuevo récord. Así que agradecido con todos ustedes. Gracias por su tiempo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós.